Y el doctor me dijo, tienes una pelota de golf adentro de tu colon que yo no pude sacar. Resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33. Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama. Luego de que Inés Moreno hiciera circular que supuestamente Sebastián Ligarde se encontraba emocionalmente mal debido a que le habían encontrado algo en el colon y había rechazado darle una entrevista, Este pasado 14 de octubre el actor confirmó la información, pero agregó que no solamente se trata de un mal en el colon, sino se trata de un contratiempo mayor. Cautela con lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidarlo. A través de su canal de YouTube Inés Moreno compartió que buscó a Sebastián para saber cómo se encontraba, pero luego de que el histrión tardó en responderle, le confesó que no se sentía con ánimos para platicar, pues estaba teniendo una muy fuerte situación. La comunicadora reveló que a Sebastián le habían encontrado un tumor en el colon. Sin embargo, el histrión ya no le dio más información. Fue por esto que este viernes, a través de una entrevista con de primera mano, el protagonista de Quinceañera aceptó entrar en detalles acerca de su estado de salud. Me refiero a una colonoscopía que yo me hice rutinaria. Según compartió, debido a que el de 33 es muy grande, el médico que le realizó esta colonoscopía le dijo que no pudo sacársela en ese momento, pero que el otro sí se lo pudieron quitar. La mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello. Ligarde platicó que el doctor le dijo que él tenía una pelota de golf adentro de su colon, que él de plano no podía sacar. El protagonista de múltiples historias compartió que hasta hoy no sabe si estos son buenos o tienen algo malo, pues los estudios que le han hecho en los últimos cuatro meses arrojan diferentes resultados. Endoscopistas, especialistas, viendo exactamente cuál va a ser el procedimiento para remover. A pesar de que Ligarde confesó que estos meses han sido de muchas complicaciones psicológicas y físicas, ha intentado ver la forma de manera positiva y aprovechar cada momento, pero él de plano no pudo aguantar las lágrimas. El histrión agregó que ahora todo es una bendición para él. Pero estamos aquí luchando todavía un poquito con esta otra que Dios mediante. Con sus propias palabras, el actor también comentó. Creo que es una lección que aprender para todos y creo que el tiempo lo dice todo. Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias son bendiciones, porque no sabemos si tendremos el mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban o me preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo. Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para hacer múltiples cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.